Cuente qué pasó. Es que le voy a contar si yo no estaba. Pero por eso, usted salió de su casa. Yo salgo de mi trabajo, salgo de casa a las nueve y media, me voy a mi trabajo. Vengo a las once y media de la mañana y me encuentro todo el desastre ahí. Y le veo, entro yo y le veo a mi hijo todo lagrimeando. Digo, ¿qué te pasa hijo? Y no ve mamá lo que le hicieron a nuestro árbol. Veintidós años tiene ese árbol. Encima lo que más me duele es el cebo, la flor nacional. Pero sin explicación. Sin una nota, sin nada. Llamo a la municipalidad, no fueron. Llamo a Sechem. ¿Hay cable? ¿No fue Sechem? ¿No fue el municipio? No, llamé a ellos y no. Entonces llamé a Parque y Jardines y me dicen que ellos mismos se van a hacer el... se van a encargar de investigar qué es lo que pasó con mi árbol. Pero ya me hicieron el daño. Sí, ahora usted no tiene sombra. No, no voy a tener sombra y los veranos terribles. Ese era hermoso. Toda la vereda me agarraba la sombra. Yo tenía un césped hermoso. Yo salía y regaba y tomaba mi mate, mi tereré cuando venían mi gente. No hay ni un vecino que haya visto eso. Lo único que me dijeron que fue a las 11 de la mañana que salieron por el ruido que hacía. Claro, porque hay mucho ruido. Motosierra dice que fue. Pero ¿y dejaron todo ahí? ¿Cortaron? Está todo ahí, está todo ahí impecable. Yo le dije a Jardines y Parques que vengan a mirar el desastre que me hicieron. ¿Yo cómo voy a recuperar un árbol 22 años? Lo mutilaron al árbol. No es que lo podaron o le dieron. Yo no voy a decir nada porque vinieron más de una vez a cortarle por los cabros y qué sé yo. Bueno, me dolía, pero yo respetaba. Pero esto es una mutilación directamente. Encima, mis padres, mi mamá ya no está. Yo desde que tengo 6, 7 años estaba ese árbol. A los 26 años se lo cortó. Esta es la raíz del primer árbol. Me dice que no hay ningún pedido de extracción. No, en la municipalidad no está. En Parques y Jardines, en Parques Paseos y Jardines tampoco. Mandé a Ambientes también. Me dicen que no, que no se puede hacer sin un pedido de nota y no hay ninguna nota presentada. ¿Hizo la denuncia? Hice esto, porque denuncia no puedo hacer porque yo no puedo ver. Este es el policial. Entonces yo no entiendo a qué se debe esa agresión. Porque es un daño, un perjuicio. Sí. Un pedazo, sí. ¿Sí? No solamente por las plantas. Yo amo las plantas. Como yo le dije a ella, en casa tiene que ver. Usted tengo 12 plantas de mango, pomelos. Todos mis patios, todos llenos de plantas. Yo tenía todo un césped hermoso ahí. Sí, sí, sí. Encima yo le había pedido a mi hermana a la pala, quise todo el bordecito, todo, mira el césped que yo tenía. Por el árbol que me cubría y la regaba. Y bueno, sí, sí, es una locura lo que pasó. Nosotros vamos a hacer lo posible para que la gente sepa esto. Sí, o por lo menos que avise o que diga. Y que la intendencia o algo le consigan un seibo grande, algo para recuperar o por lo menos, no sé, tener un árbol pero igual y que se descubra, ¿no? Sí, yo quiero saber quién fue. Porque si una persona puede ir y hacer eso en su casa, pueden hacérselo a cualquiera y esa gente tiene que ir presa. Para mí un atropello. Yo creo que podríamos pedir que a las personas que haya visto algo se acerque a... Porque no es tan fácil tirar un árbol abajo. Necesitas un tiempo bastante para tirar un árbol así de su tamaño en pedacitos, ¿no? Cortarlo en... Yo digo, yo soy contribuyente. No, no es imposible porque más allá de las notas existe el censo de arbolado público en donde ellos determinan si tu árbol está para sacarse o no. Pero alguien tendría que ir a buscar esos troncos entonces. Sí. Y claro, ¿me lo van a dejar ahí también? No.